...hombre cuando puede retener Que junto a su lado, como una hermosa hermosa mujer Por eso te pido que decidas por favor Si sos mi chica, yo tu amor Si sos mi rosa, yo tu Dios Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Un rey que no tenga a una reina, no me quiera amar Si sos mi rosa, yo tu amor Si sos mi rosa, yo tu amor Por eso me elegí del mar, a suerte un rey sin paz Si sos mi rosa, yo quiero compartir La risa inmensa de mi vida En la voz de la mujer, que es mejor Yo también Tu amor, te vas a nadar, te lo digo sin poderos Mi Julieta, vos serás, y yo tu amor Quiero ser un Romeo Quiero ser tu alto Vos papá, yo tu salvador Y yo tu amor Y yo tu amor, te amo, te amo, te amo Y yo tu amor Fue el ámbito a ritmo, se calva entre los ojos. En mi sos un ámbito, no me lloro. Soy mi chica, tenemos que hablar. Soy tu voz, hacemos mis ojos. Soy tu luz, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro. Soy tu luz, me lloro, 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 me lloro. Somos todos en paz. ¡Suscríbete al canal! Gracias.